ahí están, mira, 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 eso es arte que para vaciar los botes de mantequilla estuvieron comiendo mantequilla, repartiendo mantequilla a todas las hirigotes, a todas las familias mantequilla está para todo el mundo para desayunar, para melendar y espérate que la cero me voy tomando la mantequilla y la guasa, la guasa, mira mira, mira, mira eso es arte, eso es arte hasta los tíos, arte suena el timbre de nuevo y ya preparados para el popurrí, que papelón tiene que ser el jurado ¿qué es papelón? el jurado a ti que me gusta todo, yo no podía ser el jurado el tomate me parece me parece, me parece es posible que se tire, que se tire que se tire no, que vamos a la gente la vez que dice algo de eso siempre piensa, me viene un día un loco, se tira y la maría de verdad que lo piensa tú sufres entonces lo pasó malísimo lo que es lo que es en equipo, los chaquetos, las camisas y pantalones. Si me digo alguna piba, la meto en el probador, la talla que Amancio tiene, forma la revolución. L, L, el aquí, L, L, el aquí, L, L, el aquí, L, L. Con la última que tuve me dijo en el probador, Amancio, la aquí, L, la va abajo, pa' ver cómo me lo explica, que si esa es la aquí, L, la talla viene en chica. Llegan los barcos llenos, guiri, eso es divino, los europeos somos hermanos, aquí son primos. Cuando llega una italiana, ¡ay, que te voy a comer! Yo de lo italiano entiendo, en ese tema estoy fino, que dos cachas la italiana, ¡ay! Me derrite el topolino, a los suecos que pasean, los suecos los del Ikea, si entran yo se la juego. Yo le meto los retales que sobran tu pantalón, que lo mostré con los huevos. Yo me entiendo con los guiris extranjeros pa' la vía, Winston del Águila, y no sé ni Glenina. No sé nada, pero me han togritado, pa' comprar. A ellos les gusta de España, la típica camiseta, con los toros más bravíos, o aquí tiene estado un toro, ¡Marianín, quinientos kilos! ¿Y a quién más conocido? Por mucho que la tío diga, los extranjeros no gastan, los barcos no traen la pasta, aquí no dejan dinero, o si no va a comprar nada, ¡corre que ese barco cero! ¡Aquien que se llene esto, me voy a beber café, me lo tomo con el diario, a ver qué dicen, lo voy a leer. ¡Ah! ¡Ya me ha chicharrao! ¡Mí que le dije templado! Según una encuesta que acabo de ver, la teo saldrá elegida, con mayoría otra vez. ¿En política viene eso? ¡No, yo no! ¡En suceso! ¡Ojula jubilaciones! ¡Miedo me da! ¡El día que me jubiles! ¡Como arrapa es! ¡Lo mismo me va a quedar! ¡Un dinerato! ¡Como arrapa es! Nacionales, deportes, el tiempo lo cite, la tele y las esquelas, y las ofertas de trabajo, dentro de las esquelas. ¡Olé! Tuve harta con discreción a domicilio, lo enseño todo por 30 euros, francés y griego, me llamo Paloma Francés y griego, nunca es tarde pa' aprender idioma Hoy contra nadie no da que ruinazo, que estamos a final de mes ¿Qué tal Ignacio? Algo por cojones le di a vender No te preocupes si dejarlo en mis manos, que al subiera, lo visto yo Que con esa fecha todo será fácil, tu confía en mi, entra en el robador ¿A qué va a ser al que yo le voy a dar clavazo? Es un tipazo, que mamarracho, no gato el porculo que va a dar este muchacho Ya es un buen culo, muchacho, estás bien Banda en esa ropa, puta tenue Ignacio Qué guapo Ignacio, Nico Ignacio No me veo, Amancio, con ningún modelito Voy a cambiarme, mañana vendré No, espérate, si te deja pintar, saca el espejo Te voy a querer yo engañar Anda, chulo, mírate, por detrás, Dios, Glutti, guapetón Clavá Poná, doscientos euros por cuatro trapos Doscientos euros o que lo pague el guapo Ayer vino un gació preguntando ¿Zapato tenéis? Pero hombre, por favor Yo tengo los antides lizantes que se compra el reír Yo me olía que esto iba a ser como casi siempre Se jarta y pregunta Y al final no compra el minaco, más aceito la gente ¿Fuarty y siete me puedes sacar? No me argas yo, dos arcas tenía Con este cliente ya, con los días Tengo que probarme un cuartido Qué casualidad que está bajo del todo Me aprieta un poquito, no me queda bien Quita los zapatos, las bolas, papel Podría buscarme los mismos arroz Te quedo muy bien Te duele el talón Si son de cordones me hacen más habido Me cago los muertos que tiene este tío Amancio, perdóneme, decí un tres Caras, se los traigo, voy a la marcel Las suelas de plástico, de material Esto en el mercado no lo va a encontrar Se probó seis cuartos, cinco botines Tres castellanos, cinco castellanos Y cuando ya estaba desesperado Bravo, adivina Me queda encabado Pues nada, señor, se los voy a poner Déjelo, déjelo Si eso ya vengo con mi mujer Si eso no es tú, no te puedo vivir Decía perdón Que nada, que el cliente lleva la razón Adiós, Amancio Adiós De contar la caja ¿Qué? ¡Ni abre! Pero antes de marchar Escucha y cómprame Este consejo que te doy Que hoy es para ti Tú cómprame Y no te dejes engañar Por tiendas que no dicen La verdad que habrá almacenes Que te cuentan Que no venden lo que piensan Tú cómprame Después tengo más que ofrecer Tú cómprame Están cubriendo Aunque yo sé que hay mucha frente Puede haber otra oferta Pa' pasar el rato Lo habrá mejor Pero jamás Me comprarás otro negocio Que tenés de plato Tú cómprame Porque el cliente Que no vengo a las calles Salen una china Tú cómprame Que traigo con plata Desde España Con plata que dará la daña Seguro te queda bien Tú cómprame Que te ofrezco mercancía De Chirigotas de Cádiz Lo que siempre te va a dar Con la que ya hablaremos Con la que ya hablaremos De Chirigotas de Cádiz Que con tu aplauso Ya estoy pagado Venga contigo En lo voy a hacer Chirigotas de Cádiz Venga contigo Vamos Vamos Cádiz Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Vámonos, vámonos!